Gerson González, entrenador encargado de la América, habló en rueda de prensa sobre el presente y futuro de la institución y expresó asumir el cargo de la mejor manera, que trabajará para que el equipo salga adelante y que espera que el proceso dure. Veamos los pormenores de la rueda de prensa por cortesía del canal WinSport. La cancha en donde se disputará el partido es complicada para sacar un buen resultado por ser césped sintético. Además, la temperatura alta será un factor clave en el compromiso, pero los jugadores del equipo Corazón no le dan la importancia en el estadio ni tampoco el clima. Bueno, yo creo que influencia no debe tener, creo que ya fuimos a Villavicencio, ya obtuvimos un mal resultado en lo último, pero creo que le cogimos el balón a ese equipo, entonces creo que en la cancha sintética no nos va a costar allá. Bueno, creo que lo que hemos venido haciendo en los otros partidos, salir a proponer, salir a buscar el compromiso, sabemos que no va a ser fácil por la plaza, pero estamos necesitados de puntos, hay que sumar por fuera, que la verdad nos ha costado y esperemos poder sacar un buen triunfo allá. Hablando de la plaza, temperatura alta en San Andrés, ¿cómo jugarle este equipo? El mago lo decía ahora, eso no puede ser tanto excusa, que igual aquí jugamos con alta temperatura, pero no, creo que allá hay que salir a coger el balón, salir a proponer y hacer lo que nosotros sabemos, la que nos quede, concretarla y estar bien parados atrás. El grupo jugaba bien en los partidos anteriores, pero no consiguió los resultados positivos por el buen fútbol que hicieron. Ahora con la victoria contra Popayán les dará confianza para dar la pelea hasta la última fecha del todos contra todos. Ya el partido que viene, ya uno va con otra actitud, con otra mentalidad, va con más confianza, entonces prestará un poco tranquilo. Sí, es importante para nosotros sumar, porque nos vamos acercando a los puestos, a la clasificación, que ya sabemos que quedan muy pocas fechas y para eso trabajamos, porque necesitamos ya sumar, necesitamos concretar la clasificación para ya pensar en finales. En estas últimas tres fechas que faltan para que finalice la fase del todos contra todos, Cortuloa se jugará a finales para no dejar en riesgo su cupo al grupo de los ocho, equipos que pelearán por ascender a la máxima categoría del fútbol profesional colombiano.